Y a partir de aquí, ¡todo es mierda! ¡Buenas! Y se nos está quedando un año fabuloso en la industria del videojuego. En cuanto a lanzamientos, prácticamente ninguna clase de quejas. En cuanto a lanzamientos, la cosa está siendo bastante espectacular, incluso saturante por momentos. Pero, en cuanto a esa actualidad de industria, madre mía, probablemente estamos ante el peor año que he visto a lo largo de toda mi vida. Voy a comentaros aquí un par de cositas. Lamento las malas noticias, aunque por supuesto también tenemos cosas buenas. Para comenzar, 650 despidos adicionales en Activision Blizzard. Entre puestos ejecutivos, que por una parte ya no sirven de básicamente nada, y luego por otra parte, soporte y desarrollo. Sí, también es implícito en lo que es el desarrollo de los videojuegos, ha habido despidos. Lamentablemente, esto parece que también salpica algún otro estudio de Xbox, aunque no se ha especificado cuál. Según la información, simplemente, bueno, o digamos, principalmente, tiene que ver con Activision Blizzard. Sumando un montante total de unos 1700 despidos desde el principio de año. Solamente en Activision Blizzard. Y bueno, pedazo de reestructuración, ¿verdad? Ahora, ¿saben ustedes qué? Las malas noticias no quedan aquí. Las malas noticias se extienden un poquito más allá y vamos a ver qué pasa. Pues anoche tuvimos también una última hora que yo, desde luego, no me esperaba para absolutamente nada. O sea, de muchos estudios uno puede pensar que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Pero tenemos que hablar de Anapurna Interactive. Sí, ya saben ustedes, esa grandísima incubadora de videojuegos, sobre todo y principalmente corte independiente. Nos han traído auténticos titulazos. Yo, por ejemplo, siempre voy a recomendar que juguéis a The Artful Escape. Es uno de los muchos títulos que en los últimos tiempos nos ha enviado esta gente. De hecho, Game Pass se ha nutrido mucho de esta peña. También, pues, son los responsables del 12 Minutos, del Open Roads. También recientemente tuvimos el Tristy Sweaters, el Down Country, tuvimos el Hotel Wilds hace mucho tiempo también. Al igual que el Stray, el Juego del Gato, Solar Ass o, por ejemplo, Edith Finch. Bueno, en resumidas cuentas, incluso el Neon White, algunos videojuegos de ese corte son responsabilidad de esta gente. Son los que le dan la salida para que lleguen a nuestro mercado actual. Ponen todas las facilidades. Sin embargo, la noticia es que han dimitido en masa prácticamente toda la mesa ejecutiva. Bueno, se han ido prácticamente todos los principales. Y esto, como digo, ha sido un golpe de última hora que viene acompañado de otra serie de connotaciones. En primer lugar, sí, lo que es la rama de licencias que tiene Anapurna se mantiene en Anapurna. Es decir, los propietarios siguen siendo los dueños de la gran compañía. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿A qué viene esta ola de dimisiones? Pues parece ser que ellos querían una excisión de la compañía principal. Pues la compañía principal tenía otros planes de futuro que pasaré también a comentar a continuación. Pero digamos, no le gustan mucho las decisiones que se están tomando y se han largado. Seguramente vayan a emprender sus proyectos por separado o estarán a ver si, haciendo presión de grupo, pueden alcanzar un acuerdo y que la compañía de videojuegos, pues digamos, vaya un poco más a su rollo. Independientemente de lo que quiera la gran publisher. Voy a daros mi especulación al respecto, al igual que también un poco de contexto adicional. Y es que recientemente, si habéis seguido al canal, seguramente os enteraríais de que Anapurna estaba buscando abrirse a la industria del videojuego AAA. Y entre otras cosas, por ejemplo, se ha liado con Remedy para la secuela de Control y también para el contenido Transmedia, para llevar lo que es el universo de esta gente a el cine y ese tipo de cosas. Quieren ir un paso más lejos en todo eso. Incluso, otra secuela más de Landwight podría estar en manos de ellos. No se quieren quedar ahí. Obviamente quieren ir a más videojuegos. No es simplemente el acuerdo con Remedy, sino que digamos, se están volviéndose un poquito más ambiciosos. Y creo que de aquí viene un poco toda esta movida. Creo que de hecho esta gente quiere una decisión para que la Anapurna principal, bueno, la empresa que está por encima de Anapurna, no empiece a meter sus zarpas. No empiecen a volverse demasiado ambiciosetes con lo que están buscando. Como que sigan funcionando tal y como eran. Y eso es lo que yo hace no mucho os comenté en ese vídeo. Lo de abrirse a los videojuegos AAA o dar libertad creativa a Remedy y otros asociados. A mí, una parte me parece bien, otra parte me da muchísimo miedo. Pero Anapurna funciona porque financia proyectos pequeños. Sobre todo proyectos de, digamos, un tamaño, corte independiente. Y claro, pues al final, si uno o dos te van mal, da exactamente igual. Porque en general, a poco que vendas de los demás o a poco que llegues a acuerdo de Game Pass, esos proyectos ya están financiados. Ya te van a dar pasta. Vas con un valor seguro. Y cabe decir, Anapurna hace muy bien lo suyo. O sea, de los videojuegos que han ido sacando esta gente los últimos tiempos, han tenido muy buen ojo. Pillando editores independientes a los cuales financiar, dar soporte para que lancen sus títulos. Siempre que ves el logotipo de Anapurna y tal, es como que el videojuego lo acabas fichando porque dices, hostia, esto está curioso, esto quiero jugarlo, esto puede estar interesante. Suelen hacer muy bien su trabajo más allá de algún patinazo. El caso es que claro, si tú ya te abres el mundo triple A, hay con un hostiazo que te metas, como algo te salga mal, como un solo proyecto te salga mal, posiblemente te vas arrastrado a cancelar otros cuantos. Y ya sabéis quiénes van a pagar el pato, los pequeñitos, los proyectos independientes. A lo mejor dicen, vamos a dejar de financiar a estas 5 o 10 editoras independientes para empezar a meter pasta en esta editora grande que quiere hacer un videojuego con muchos grafiquitos. Y oye, lo dicho, que a todos nos gusta un buen triple A, a todos nos interesan esas clases de videojuegos llamativos y tal y que cual, pero es que Anapurna no tiene que meterse en eso. Es decir, no le veo la necesidad a volverse ahora completamente loco. ¿Algún proyecto por aquí, algún proyecto por allá? Vale, pero esto, esto yo espero que quede así, simplemente, que se quede lo que se está moviendo, porque a mí esta clase de movimientos me dan mucho miedo. Y como Anapurna hay dos o tres en toda la industria. Vamos a ver qué pasa, os seguiré actualizando, pero mala pinta. Y ahora vamos con noticias que están un poco en color amarillo. Vamos a hablar de Astro Bot, el nuevo videojuego de Team Asobi, del cual, como digo siempre, tenéis un análisis en el canal. Título que, según se ha comentado en las últimas horas, ya nos han otorgado diferentes cifras acerca de sus ventas, principalmente en mercados como Reino Unido y Japón. Por una parte, en Reino Unido ya conocemos el global. El otro día hablábamos de las ventas físicas que habían estado por debajo de las de Ratchet & Clank una dimensión aparte, teniendo en cuenta que había un mayor mercado de consolas, esto era relativamente alarmante. Pero bueno, ya sabéis que el físico no representa prácticamente nada en esta industria a día de hoy, y eso con Astro Bot se ha vuelto a corroborar. Pues cuando se han contabilizado las ventas digitales, ahora se sabe que Astro Bot ha vendido un 21% más que Ratchet & Clank en su semana de lanzamiento. El formato digital ha salvado las ventas de las unidades en formato físico en Reino Unido. ¿Qué les parece? Para que luego digan que ese mercado hay que tenerlo en cuenta cuando se trata de ver el formato físico. Lo siento, los discos no representan a día de hoy nada. Astro Bot sin formato digital estaba vendiendo por debajo de las expectativas. Con formato digital pues ha quedado el número 2 de la lista, solo por detrás de Warhammer 40.000, en este caso Space Marine 2. Un videojuego que ha alcanzado la cifra de 2 millones de copias vendidas en su primer día de lanzamiento. Ya veremos el global que nos ofrece Astro Bot. Porque por otra parte tenemos los datos de Japón, los cuales sí se pueden decir son bastante alarmantes. Pues algunos dicen, sí, es que ha quedado en el puesto número 2 de los videojuegos más vendidos. Pero ha quedado en el puesto número 2 de una semana bastante mala. Según los datos que nos han ofrecido, este videojuego habría vendido en torno a unas 12.000 copias. En todo Japón apenas 12.000 copias vendidas de Astro Bot. Digamos que son datos bastante alarmantes en ese sentido. No es que Astro Bot se trate de un videojuego de altísimos presupuestos que tenga que vender lo mismo que Final Fantasy XVI, por ejemplo. No. Pero sin embargo, digamos que está quedando por debajo de videojuegos como por ejemplo EMIO. El juego de EMIO. La Visual Novel pues ha vendido mucho más que Astro Bot. Y eso la verdad, como digo, es bastante llamativo. Es bastante mala noticia en todos los sentidos. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado japonés es un poco el origen de esta gente, pues obviamente aquí hay algo que no ha funcionado. Aquí hay una fórmula que no se ha sabido vender bien en aquel país. Y como he dicho antes, en el resto de continentes de momento no tenemos noticias. Ya veremos si cuando se cumpla, pues un par de semanitas, un mes de su lanzamiento, nos dan una cifra global, nos dan una cifra final. Porque sería una pena que este videojuego no vendiese bien. Sería una pena que todo esto fuera ruido y metacritic. Sería una pena sobre todo porque aquí por fin nos han dado un juego especialmente diferente a lo que Sony suele lanzar. Y bueno, pues ya iré contando lo que vaya saliendo. Cambiamos de tercio y vamos a hablar cositas ya más positivas de Activision. Que de momento eso sí se quedan en territorio rumor. Pero desde luego suena mejor que lo que hemos comentado al principio del video. ¿Qué es lo que está pasando? Por una parte tenemos dos noticias. Las dos se las dejo en pantalla. Primera que comentamos, Tony Hawk parece que está regresando. El mítico patinador ha concedido una entrevista en la cual ha dejado caer diferentes cositas acerca del trabajo que hicieron con Activision. De la movida que hubo con Vicarios que hicieron los primeros videojuegos. Luego los integraron en otra parte. Y al final pues la tercera y cuarta entrega no tenían quien los hiciera. Y finalmente se acabaron cancelando. Eso desde luego lo ha recordado con muy mal sabor de boca este buen señor. Pero nos ha dicho que está trabajando nuevamente con Activision. Sí, parece que tiene un nuevo proyecto con Activision. El que dice que no nos puede contar nada. Pero que desde luego está bastante ilusionado. Y a mí la verdad sería un auténtico pelotazo obtener la noticia de que Tony Hawk Pro Skater 3 y 4 finalmente acaban teniendo ese remake gráfico visual. Al igual que tuvieron sus dos primeras entregas o al igual que hicieron con Crash Bandicoot de Spiro the Dragon. Desde luego sería algo bastante potente. Sin embargo tampoco le haría de menos a la posibilidad de que se lance un nuevo videojuego. Un nuevo Tony Hawk de día de hoy. Un videojuego que fuera completamente diferente. Que no fuera traer de nuevo otra Fritanga Dross ya conocido. Es que desde luego también os digo no lo rechazaría. Pero pronto seguramente tengamos alguna novedad. Luego tenemos esto otro. Tenemos Singularity. Un videojuego que creo debe de tener más de 12 años este título. Un videojuego de Raven. También pertenece al grupo Activision al fin y al cabo. Un título de First Person Shooter que se lanzó hace ya su tiempo. O sea es un videojuego ya bastante añejo. Que tenía unas mecánicas bastante chulas. En algunas cosas podía recordaros a Bioshock. Tú manejabas como una especie de brazalete que controlaba el tiempo. Podías incluso hacer que los enemigos se desintegraran. Se volvieran esqueléticos. Y bueno alguna que otra mecánica que estaba también bastante chula. Videojuego que creo que se le podía haber dado mucha más cancha a largo plazo como franquicia. Pues ojo porque este videojuego acaba de ser nuevamente localizado a la Store de Microsoft Windows. En este caso al PC. De momento al PC. Y el videojuego parece que está regresando. Parece que este videojuego lo van a traer de nuevo. No sé si también en modalidad consola. Entiendo que a futuro sí. Pero bueno el caso es que puede ser uno de esos títulos añejos de Activision Blizzard. Que acaben llegando al Game Pass. Y que acaben teniendo una segunda oportunidad. Una segunda vida. Ya si le implementan el FPS Boost y alguna cosa del estilo. A mí me hacen un rey. Este videojuego a día de hoy seguramente muchos no lo conozcáis. Pero os invito a que le echéis un vistazo a diferentes gameplays. Análisis que os encontréis por ahí. Porque seguramente os llame bastante la atención. Y veis que es una franquicia. Bueno que podrían convertirlo en una franquicia. Bastante explotable. Lo iremos viendo por supuesto. Pero esto es una información que ya podéis ver en la Store de la propia Microsoft. Y al igual que no teníamos tampoco las noticias más positivas. Sobre las ventas de Astrobot para PlayStation. Si tenemos otras que son bastante más llamativas. El anuncio de los videojuegos de PlayStation Plus. Videojuegos que se han anunciado para los próximos días. Donde se encuentra por ejemplo. Tal y como estáis viendo en pantalla. El Under the Waves. Título que estaba en asociación si no recuerdo mal con Quanti Dream. Este videojuego en el que digamos viajas al fondo marino. Una experiencia que la verdad ha sido bien criticada. Aunque seguramente muchos no tendréis digamos la confianza para compraros este título de lanzamiento. Pues oye se incluye en el servicio de suscripción. Y así podéis probarlo por vosotros mismos. Luego también se ha incluido Eternoby Light. Un videojuego bastante llamativo en ese sentido. Dentro de su género también tuvo una afectación bastante buena. Aunque quizás no de la altura de los más grandes. Pero oye ahí lo tienen ustedes para probar. Se incluye también el Road 96, el Ben 10, Far Cry 5. Al igual que el Wildcard Football. En ese sentido puede ser un mes quizás menos llamativos que otros. Pero sin embargo el título destacado es el Plucky Square. Videojuego que llega día 1 a la suscripción. Un videojuego que yo le tengo muchísimas ganas. Se lanza el próximo día 17. Un título que al cambio pues te costaría unos 30 pavos si no recuerdo mal. Unos 30 dólares euros es lo que vale de lanzamiento. Un título de plataformas y acción, scroll lateral o tridimensional según quieras en cada momento. Porque el videojuego maneja como los dos registros. Es un videojuego muy bonito. Es un videojuego que la verdad me pinta que lo voy a disfrutar un mogollón. Según han comentado durará entre 8 y 10 horas simplemente centrándote en la historia. Si quieres hacer contenido secundario la cosa se puede alargar bastante más. Tendrá dos modos de dificultad. Diferencias opciones de asistencia. Si así lo prefieres para que sea una aventura un poco más amigable en todos los sentidos. Y bueno como digo lo comprobaremos dentro de muy poquito. Y por eso apuntillo. Recuerden que se lanza día 1 en el Playstation Plus nivel extra o nivel premium. Por supuesto también estará disponible para el resto de plataformas. Véase Xbox donde lo voy a comprar yo. Véase Nintendo Switch. O véase por supuesto el mundo del PC. Hablando de PC y de calidad premium. Lo que ha hecho Steam. Lo que ha hecho Valve con el Steam Family es una absoluta pasada. Ha salido ya de su fase beta y está para todo el mundo. ¿En qué consiste esto? Por si alguien se perdió el video en el que lo expliqué hace tiempo. Esto consiste básicamente en que tú te puedes juntar con otras 5 personas si no recuerdo mal. Y formar un grupo familiar. En ese grupo familiar la biblioteca de todos se comparte. Tú tienes acceso a los videojuegos de las otras 5 personas que están ahí dentro. Y ellos por supuesto también a tu propia biblioteca. Entre todos podéis ir jugando un poco a lo que os dé la gana. Y por supuesto cada uno con su cuenta. Es decir el que haya uno conectado jugando no significa que otro no se pueda conectar a jugar. Diferente es que jueguen al mismo videojuego. Porque ahí ¿cómo funciona la mecánica? Si tú en tu biblioteca tienes por ejemplo Space Marine 2. Y otro la tiene también. Pues puede haber dos personas jugando ese videojuego. Porque hay dos copias. Si en cambio solamente estuviera la tuya. Pues lo estarías jugando tú y punto pelota. Y bueno en cambio es decir si estés jugando esos juegos diferentes no hay ninguna clase de problema. Si uno está con el Space Marine. Otro está que te digo yo con el Baldur's Gate. Pues cada uno puede estar a su puñetera bola. No tiene ninguna clase de costo. Es que es tan bonito como suena. No hay ninguna clase de problema. Es decir las bibliotecas se comparten y punto pelota. Tú compras un videojuego lo añades a tu biblioteca y el resto lo puedes jugar. Así y lo que compren los demás tú también puedes jugarlo. Repito siempre y cuando no esté jugando a la vez a un videojuego que a lo mejor tenga solamente una copia. Si cada uno se ha comprado el videojuego y hay tres copias o cuatro. Pues tres o cuatro que lo pueden jugar a la vez sin ninguna clase de historia. Y bueno ¿Cuáles son las restricciones? ¿Tiene que haber alguna clase de letra pequeña? Pues prácticamente ninguna. Es que es lo dicho tan bonito como suena. Lo único que hay ciertos videojuegos que están restringidos de este grupo familiar. Por ejemplo los títulos de Ubisoft ya que tienen su propio launcher. Los títulos de Electronic Arts ya que tienen también lo que es L.A. Play y todo el rollo este. Creo que también los de Blizzard y Activision. Esos también tienen como bueno ya sabéis un poco que ellos van por separado con ese tema. Pero bueno quitando un poco esas excepciones. Algunas obviamente serán bastante sonadas el resto. Básicamente todo lo podéis jugar sin ninguna clase de historia y se puede compartir. Desde luego que aquí se ha marcado un pelotazo absolutamente demencial. Sobre todo viendo cómo está la industria del videojuego. Lo que están subiendo los precios de absolutamente todo. Y hasta antes que parece que es que se la pelan. Dicho. Ahora podéis compartir vuestros juegos y punto pelota. Siempre y cuando estéis localizados al menos vuestras cuentas en el mismo país. Pero bueno sobre esto y todo lo demás. Por supuesto podéis dejar vuestros opiniones en la caja de comentarios. Y también como siempre quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.